Bueno, pues nada chicos, chicas, yo os voy a contar desde mi experiencia, yo os voy a contextualizar un poco, yo soy periodista de profesión, por así decirlo, me he formado, he trabajado en distintos medios de comunicación y actualmente pues me dedico a mi propio proyecto profesional que es divulgar cultura y derechos humanos en redes sociales junto con otros actos como pues moderar eventos, presentar, cubrir... Mi vida es la comunicación y en concreto estos dos temas. Entonces, a mí la Unión Europea en sí todo lo que va más allá de España siempre me atraía, desde pequeña lo veía pues como un territorio a conquistar, un poco como Lises cuando quiere llegar a Itaca y bueno, pues aquí estoy que salgo en un vídeo del Parlamento diciendo que soy la imagen y figura, es un poco presuntuoso pero las cosas como son. Entonces, la primera gran pregunta siempre es, o lo que siempre me dicen es... Bueno, esto es un índice que yo os he planteado aquí muy chulo, que lo vamos a ir viendo. Básicamente, me he imaginado esto, ahora retomo lo de la gran pregunta, ¿vale? Pero me he imaginado esto como una parte mucho más, al principio, mucho más didáctica y teórica y la segunda parte un poco más práctica, aunque creo que vamos un poquito pillados de tiempo porque básicamente me voy a cansar de hablar y voy a pasaros de una manera muy dinámica y divertida al turno a vosotros y finalmente pues esta reflexión final. Pero hoy básicamente mi exposición va a ir sobre estrategias comunicativas a la hora de trasladar el Parlamento Europeo o en este caso lo que nos une aquí, las elecciones europeas. Entonces, un momento Aida. La gran pregunta, una cosa que siempre me dicen, muchos me habéis preguntado esto, ¿verdad? Que cómo pues llego a colaborar de esta manera con el Parlamento, a hacer los viajes y a pues al final a generar contenido, ¿no? Bueno, por favor. Pues todo sucedió de una manera muy orgánica, que es que yo un día estaba en mi casa y de repente ya recibí un mensaje directo donde literalmente con un texto que era básicamente la Biblia, buenas tardes, Carlos, me decían que se quería ir al Parlamento. Entonces, pues todo fue por una colaboración que se inició por redes sociales. Yo esto lo cuento porque sé que es como algo que interesa mucho a mí, y como que me genera mucha curiosidad saber cómo un creador o cómo una creadora entra en contacto. Entonces, pues entré en contacto con las cartas de hoy en día, el sistema de comunicación más usual, que es un mensaje directo de Instagram. ¿Cuál fue mi reacción? Pues evidentemente me quedé flipando en colores cuando a mí me invitan al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que yo tenía esa imagen de que era algo pues muy lejano o que era un sueño para mí llegar a comunicar lo que es el Parlamento Europeo. O sea, yo puedo pensar en referentes, en periodistas que yo he seguido, que son los tradicionales corresponsales, que están ahí y que lo hacen pues desde esa posición más tradicional de lo que son los medios de comunicación, como una televisión o un país. Yo leo prensa escrita, soy una tiktoker que lee los periódicos. Pues imagínate tú. Entonces, bueno, el primer reto comunicativo que a mí se me plantea y os lo voy a contar todo de una manera muy orgánica, que es algo que nos gusta mucho decir a los creadores de contenido y sobre todo en un ejercicio de honestidad. Es que cuando a mí me invitan al Parlamento Europeo, yo digo que sí, lo hacemos y ya vemos. Y, bueno, evidentemente dije sí, quiero. Pero la primera pregunta, la más natural, es ¿qué es realmente el Parlamento Europeo? Yo no me voy a poner a contar qué es el Parlamento Europeo, pero creo que es un ejercicio de comprensión inicial que yo tengo que hacer porque evidentemente mi intención a la hora de ir al Parlamento Europeo es trasladar a mi comunidad qué es a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero contar. Entonces, hay un ejercicio de reflexión y de análisis previo, por mi parte, de intentar entender qué es aquella institución que voy a visitar, qué importancia tiene para mí, qué importancia tiene para mi comunidad. Es un poco lo que contaba ayer Pablo Simón en esta charla increíble y estupendísima, pero es un ejercicio de comprensión que para mí nace de lo que es mi profesión pura y dura, que es el periodismo. Antes de comunicar tengo que entender, porque una vez yo entiendo qué es el Parlamento Europeo, puedo seleccionar qué es lo más importante o de qué manera puedo hacerla. Porque una cosa que creo que es un reto para los periodistas hoy en día, trabajes en radio, lleves medios o lo que sea, es que la información está disponible. La realidad es que si alguien quiere saber qué es el Parlamento Europeo, puede verse mi vídeo o puede teclearlo en Google. Entonces, aquí está el reto comunicativo de qué manera lo voy a hacer yo para que la audiencia disfrute y para que la audiencia, además, una, mi imagen y mi confianza a una institución. Porque pensad que al final esto es un fenómeno que lleva sucediendo años, la personalización del contenido. O sea, cuando tu audiencia piensa en el Parlamento Europeo, lo une a la persona, a la cara que te lo está contando. Ah, bueno, lo primero que pensé cuando me puse a intentar entender la web del Parlamento Europeo, lo siento mucho, Teresa, fue, ups, Samur, porque veía como todo muy, palabras muy técnicas, que bueno, es el ejercicio de propia comprensión del periodismo y demás. Se me había olvidado ese meme, qué bueno era, ¿eh? ¿Quién lo pondría ahí? Muy bien, muy bien. Entender para explicar. Creo que esto es fundamental en cualquier tipo de proyecto que uno emprenda. Tanto si queremos plantear un proyecto para las elecciones, como si quieres explicar lo que es el Parlamento, como si quieres explicar lo que es la Comisión, como si quieres explicar lo que es Suiza, un país, ¿no? Tienes que entender profundamente qué es aquello que vas a explicar. Porque para mí hay una premisa clave y es que, si yo no soy capaz de digerir esa información y de explicarla, esa información realmente no tiene ningún valor. Bueno, recapitular. Entender para explicar. Para mí, lo primero y más importante, antes de plantear una estrategia comunicativa, yo tengo muy claro cuál es mi target. Parece mentira, pero detrás de todos estos contenidos que yo publico, hay una estrategia, hay una calendarización, hay unos compromisos, hay unos timings, hay unos clientes. Y lo más importante para mí es, ¿a quién se lo voy a contar? Yo en mi caso lo tengo muy claro, que es a la Generación Z. De hecho, he estructurado esta charla en torno a la Generación Z, porque es mi público, porque yo soy Z. Pero me parece fundamental, porque una vez tú sabes a quién le hablas, puedes entender qué necesita, cómo se comunica y cómo vas a llegar a esa persona. Yo el otro día le dije a mi abuelo, el Parlamento Europeo, ¡pec! y se quedó tieso. Pero, sin embargo, te lo digo a ti y te partes la caja de risa. Y ahí, aunque no lo parezca, consigo que tú confíes en mí, te genera una simpatía y, a partir de aquí, todo lo que yo te cuente te lo vas a creer, aunque sea mentira. Este momento lo patrocina Pablo Simón. Siguiente. ¿Qué códigos de comunicación emplean? Chicas, chicos, o sea, yo creo que esto es fundamental. De hecho, yo os digo que he hecho un ejercicio de llegar a entender estas expresiones, porque me parece que el lenguaje es lo que nos une. O sea, una vez nos entendemos, somos capaces de crear relaciones. Si cada uno hablase un idioma, probablemente no nos entenderíamos y es aquella torre de Babel. En el lenguaje nos resumimos y hay parte de nuestra esencia, nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, es muy importante que una vez tú sepas a quién te vas a dirigir, pues no sé si vais a hacer campañas dirigiéndose a las personas más mayores, por ejemplo, cómo se comunican, qué expresiones usan, cuáles son sus temas de actualidad. O sea, honestamente, en un ejercicio de análisis de lo que hizo ayer Pablo Simón, yo no sé si Pablo Simón dan todas sus clases así, pero creo que todos los guiños que estaban dirigidos a nosotros nos hizo empatizar con su ponencia y lo de meter a telosuit probablemente no fue ni de broma, una casualidad, estaba todo estudiadísimo. Pablo Simón, voy por ti. Bueno, comunicar en Z, ¿qué códigos de comunicación emplean? Yo esto es algo que hablo mucho, sobre todo por mi tipo de contenido y creo que es algo que casa mucho con el Parlamento, ¿no? Tanto explicar cultura clásica como explicar el Parlamento Europeo. Es decir, tienes que el ejercicio, el gran reto es trasladar algo que tradicionalmente tiene un estatus mucho más posicionado, mucho más serio, que en las mentes de tu target está muy alejado de lo que es su día a día porque Rosalía es su día a día, pero el Parlamento Europeo no es su día a día. Telo Suífer es su día a día, pero Von der Leyen no es su día a día. Unir y hacer que todo eso en un pacto, que para mí es el pacto generacional y comunicativo, sean capaces de transmitir un mensaje. Entonces, entender la complejidad, bueno, ¿qué códigos de comunicación emplean? Para mí lo primero, que es la base, que repetiré mil veces a lo largo de este ratito, es entender la complejidad para explicarla con sencillez. Un periodista, un comunicador, un politólogo, mastica y te lo da hecho para que tú puedas nutrirte. Despertar la curiosidad. Uno de los grandes retos de las redes sociales, que ya además no lo aprendí haciendo TikToks, lo aprendí trabajando en la SER, fue que tienes tres minutos para contar a lo mejor una información que, qué sé yo, que podrías estar explicando una hora. Y evidentemente no puedes entrar en detalle, no es necesario esto que decía Pablo, ser precisos. Lo que tienes que hacer es, en muy poco tiempo, despertar la curiosidad o la emoción, aquello que vaya a hacer que la persona reaccione. Yo, y ahora os voy a poner ejemplos, en tres minutos no me meto a explicar el Parlamento Europeo, pese a que mi vídeo empieza, ¿qué es el Parlamento Europeo? Selecciono, bueno, no, que eso es un ejercicio. Y luego crear la necesidad. Yo creo que es fundamental que una vez esa curiosidad está, tú creas que esto viene del marketing, ¿no? O sea, no hagas que lo quieran comprar, créales la necesidad de que necesiten aquello que están consumiendo. Despiértala, créala. Yo ya os digo, o sea, yo cuando os voy a contar una cosa de redes sociales, vamos a ver, las redes sociales, el algoritmo, que es un semidiós para nosotros los creadores, la cosa que sucede es que si tú un día dejas de hacer el tipo de contenido que te suele funcionar, el algoritmo te lo penaliza. Entonces, el gran reto para mí ya no solo era entender, trasladar y comunicar el Parlamento, sino además que ese contenido funcionase. Porque si ese contenido no funcionase, yo de alguna manera tengo que dejar de hacerlo, porque a mí eso, al engagement, me viene muy mal. Y esto parece una tontería, pero es que no es más que las métricas que nos mueven a los creadores. Por eso cuando os dicen que nosotros nos nutrimos de vuestro tiempo, es que capitalizamos el tiempo y de ahí va a ser parte la base de nuestro negocio, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los diarios, con los medios de comunicación, con todo? Ahora, qué fatiga de hablar, es que voy muy rápido porque como tenemos prisa. ¿Qué y cómo puedo contar la información que el usuario no pueda, que bueno, no pueda no, perdón, eso está mal, que el usuario pueda encontrar por él mismo? Es lo que os decía, yo creo que vivimos, bueno, creo no, vivimos en una era en la que la información está democratizada, todo el mundo puede acceder a la información, también a la información falsa, y el gran reto del comunicador en este ecosistema, o de la TikToker, gracias Carlos, en este caso es de qué manera yo hago atractiva esta información para que al usuario le compense escucharme a mí y no meterse en una web o escuchar a otra persona. A mí eso me parece fundamental cuando pensamos en campañas, que es lo que nos va a tocar desarrollar a nosotros. Como veis, Alemania, ¿eh? Contamos ahí un poco con ventaja, pero me parece fundamental a la hora de cómo planteo, porque uno de los grandes fallos, por lo menos que yo veo en red o cuando yo reviso mis vídeos anteriores, es que si eres redundante, si eres demasiado preciso, si quieres llegar a explicarlo todo, va a fallar. Va a fallar porque la gente está saturada de información. Y además, os digo una cosa, lo más importante, ya no es el tercer segundo, es el primer segundo. Si en el primer segundo no tienes la atención del usuario, pensando que vais a desarrollar estrategias para redes, pero bueno, yo os voy a hablar de redes, estáis perdidos. Esto ya no solo va a través de un guión que uno plantea, va a través de la imagen que uno proyecta, a través del escenario donde eliges grabar, nada de lo que sucede en un vídeo, por lo menos hablo yo por mí, creo que muchos compañeros y compañeras tampoco, es casualidad. Está todo estudiado, o por lo menos hay una experiencia que te avala y te dice cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, y de hecho, bueno, yo luego os cuento una cosa. Yo hago que me cuelo en muchos sitios, pero la realidad es que no te cuelas en muchos sitios. ¿Por qué? Porque cuál es el storytelling que le vas a dar al usuario, qué le vas a contar. No le puedes decir, mira, ha venido aquí, que me han invitado, me he sentado y os voy a contar. No, tienes que contar una película. A mí me inspira mucho la literatura y la narración, a mí me encanta narrar historias y creo que es mucho más atractivo cuando tú le narras a un usuario o a una persona una historia, aunque la adornes, le pongas la épica, la lírica, que decirle, mira, esto es el Parlamento Europeo, ya está. Ellos no quieren eso, es la diferenciación. Ya os digo, leed, que es muy chulo, aprendes muchas cosas. Siguiente. Ah, bueno, claro, tú dime un nombre y yo te digo una anécdota. Venga, dime. Esto lo he puesto, este meme lo he puesto, que no sé si os habéis dado cuenta que me encanta Paquita Salas. Es porque para mí el paradigma básico parte de hacer lo universal, concreto. Y el storytelling, no cuentes una información, nárrala, entretén y el entretener no tiene por qué ir reñido con la veracidad de la información. De hecho, en todos mis vídeos yo compruebo, recompruebo, a veces me equivoco, a veces no me equivoco, pero tengo ese firme compromiso con contar la realidad como es. Siguiente pregunta. Siguiente diapositiva. Vale, comunicar en Z. Siguiente diapositiva. Vale, antes de la acción. Bueno, no, todavía no. Vale, este no es el ejercicio, esto es una cosa que yo os vengo a contar. A mí cuando, y voy a recapitular, cuando me invitan al Parlamento Europeo, que bueno, yo ahora no puedo hablar del Parlamento Europeo sin hablar del equipo maravilloso que está detrás y que es con quien pues trabajo y quien me lleva a los sitios y que hacen un esfuerzo increíble por cuidarnos a todos los creadores, cuando me invitan por primera vez al Parlamento Europeo yo tenía una ansia de contárselo a mi comunidad. Yo quería que el mundo supiera que yo ir al Parlamento Europeo porque me parecía algo increíble ir al Parlamento Europeo. O sea, algo, yo creo que es un sueño para cualquier periodista llegar allí y creo que quien no lo tenga o quien no le dé ese valor pues está profundamente desconectado de la realidad, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, os voy a contar lo que pasó con este vídeo porque fue un poco chocante, la verdad, ¿por qué no decirlo? Y es que yo nunca hago Get Ready With Me, yo nunca hago este tipo de contenido que a lo mejor es un contenido pues muy saturado o de la vertical del lifestyle. Sin embargo, yo entendí, y aquí empieza para mí la primera etapa de cómo comunicar el Parlamento Europeo en redes sociales, ¿qué puedo hacer yo que no haría un medio de comunicación o que no haría el propio Parlamento Europeo? Aquí empieza la primera pata de voy a personalizar el contenido. Es decir, soy yo quien se va al Parlamento Europeo y me vais a ayudar a hacer la maleta porque yo no tenía ni soberana idea de cómo se viste en el Parlamento Europeo. Yo iba como comunicadora acreditada a contar. Entonces, a mí hubo personas que no entendían, ¿no?, que pudiera hacer un Get Ready With Me para algo tan serio como es el Parlamento Europeo, pero tampoco entendían que forma parte de la estrategia de comunicación que yo estaba empezando a desarrollar con el Parlamento. Es decir, el Parlamento Europeo yo no quiero transmitirlo, yo no quería transmitirlo, y aquí todavía no conocía al equipo, ¿eh?, como algo serio o aburrido, sino quería transmitirlo con la misma esencia que son mis vídeos. O sea, yo me voy a la feria del libro, gracias, le meto el canutazo a Almodóvar y me quedo más pancha que ancha. O sea, lo meto en el canutazo ese. No sé qué, perdón. O me voy a, no sé, a una Elvira Sastre. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la esencia de mi comunicación, del perfil que he creado, de lo que transmito, de los valores que doy, es que transmito una confianza, porque soy una persona seria, pero también soy una persona de mi época, soy generación Z, ¿no? Y además, pues que tengo, yo creo, esta naturalidad o esta simpatía comunicando que entendí que eso les había gustado y que querían seguir mandando este mensaje. Entonces, yo hago este Ready With Me. Al día siguiente me voy al Parlamento Europeo. ¿Y qué pasó? Pues que había personas del Parlamento Europeo que sabiendo los creadores que íbamos, no se habían bicheado. Y entonces, lo primero que me dice, no me acuerdo el nombre de la eurodiputada, es, anda, mira, el luquito que te has puesto para venir hoy al Parlamento. Ya me vi el vídeo de ayer, ¿no? Y para mí eso fue un gran momento, ahora pongo el vídeo, porque fue mi primer paso de entendimiento como comunicadora de que realmente el Parlamento Europeo no es algo tan alejado, sino que lo forman personas. Personas, además, simpáticas. Y ahí me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo en mis siguientes vídeos quería transmitir. Os voy a poner, nada, diez segunditos. Sí, nada, que no me tengo yo en pie. Me voy al Parlamento Europeo. ¿No me puedes explicar a mí a qué me pongo yo en el Parlamento Europeo? ¿Qué se supone que debo meter en la cabeza, en la maleta, en la cabeza también? ¿Qué pinto yo en el Parlamento Europeo? Barra mi síndrome de la impostora, saboteándome. Yo estaba hace un año subiendo mi ticho, hablando de literatura, y ahora vamos a ir por partes. La cuestión es, ¿qué me pongo? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, ninguna lo sabemos. Yo te conté lo que he elegido y tú me das tu opinión. Vamos a ver, es uno de los básicos de toda la vida. Voy a sacar, que os cuento yo mis elecciones en tu estuario. Esto parece una tontería, pero yo nunca hago Get Ready With Me. De hecho, creo que tengo dos colgados en todo mi perfil. Y los he hecho con momentos que para mí han sido muy importantes, que han sido el Parlamento Europeo y el Festival de Cine de San Sebastián. Y no fue, sí, volvemos a la diapositiva, no fue casualidad que yo eligiera hacer un Get Ready With Me con el Parlamento Europeo, porque ahí fue el primer punto de inflexión en el que yo quería unir lo que yo os decía antes, la forma de comunicar que tiene la generación Z, cuáles son sus temas, qué es lo que les gusta con el Parlamento Europeo. A mí me parecía profundamente disonante ver a una persona decir Get Ready With Me para el Parlamento Europeo. Me parecía algo muy raro, muy loco, que no había visto nunca. Había visto Get Ready With Me para ir a hacerme las uñas, para ir a ver la peli con mi novia, pero nunca había visto un Get Ready With Me para el Parlamento Europeo y a lo mejor me interesa saber qué se ponen estas personas para su día a día. De hecho descubrí que ni los eurodiputados ni eurodiputadas saben... Las eurodiputadas porque los eurodiputados van de traje. Saben muy bien qué ponerse a veces, porque la etiqueta no está muy clara. Bueno, pasamos. Este es un antes de la acción comunicativa, perdón, que esto no os lo he contado. Bueno, cuando yo me planteo cómo comunicar en redes sociales la estrategia de comunicación, el análisis hago por un lado de la situación, es decir, qué es la acción y de qué manera vamos a comunicarla. Me importa hacer un antes, un avisar a la comunidad de que voy a ir, voy a hacerlo, no voy a hacerlo... O sea, la estrategia de comunicación nunca empieza en el sitio, nunca es llegar y me pongo a contar. Siempre es un análisis previo, primero, por supuesto, de si me interesa la acción, si es algo que casa con mis valores, si es algo que mi público, aunque no espere de mí, puede llegar a encajar a nivel de contenido. Y lo segundo, una vez estamos allí, vamos, yo creo que muy pocos... No, es que no, no te sabría decir, pero yo creo que muy pocos creadores llegan y se ponen a crear. O sea, normalmente hay una investigación previa para intentar entender todo esto. Pero bueno, no voy a ser redundante. OnSite. Me encanta utilizar anglicismos, porque esto los he adquirido a lo largo de este año que llevo trabajando como creadora de contenido, básicamente es en el sitio, porque España marca España, es una cosa, un lenguaje que tenemos castellano, Rosalía, estupendo. Pero bueno, OnSite. Una vez estoy en la acción, una vez llego a Estrasburgo, por cierto, maravilloso Estrasburgo, una cosa preciosa, monísima. Iba a decir que la gente es muy guapa, pero tampoco. Nah, nah. Una vez estoy en la acción, ¿qué voy a contar? Vale, yo creo que esto no sé si va a ser una de las dificultades que vamos a tener con respecto al contenido. Y es que los tiempos son lo quiero para ayer. Lo quiero para ayer no significa que haya alguien detrás. Lo maravilloso del contenido es que no hay jefes. Yo, por ejemplo, os voy a contar que yo en el Parlamento Europeo tengo total libertad a la hora de cómo quiero contar, si quiero contar, si no quiero contar. Yo voy allí, hago lo que quiera. Pero yo quiero contar. Yo elijo narrar la historia. El problema es que los tiempos del Parlamento, de Estrasburgo, de todas estas actividades son muy acelerados. Entonces tú tienes que tener muy claro qué vas a contar, cuándo lo vas a contar y sobre todo que el sol se te va y grabar desde fuera puede ser imposible a lo mejor si solo tienes un día y no vas por la mañana y lo haces. Entonces, una vez estamos on site, una vez estamos ahí, yo me planteo, vale, de todo lo que mi comunidad puede llegar a querer o a necesitar cómo les puedo yo despertar la curiosidad por el Parlamento Europeo cuando, honestamente, nunca he hablado de este tema y tienen que entender que les tengo que generar una confianza y que esto es de manera genuina, un storytelling. Entonces, pasamos, por favor. Este es el ejercicio. Imaginaos que sois creadoras de contenido, creadores de contenido y os dicen, mañana os vais a Estrasburgo. Tenéis un día y medio, creo que tuve. Carlos, ¿cuánto tuvimos en Estrasburgo? ¿Tres días? Dos noches, vale. Ponle que tú tienes dos noches, dos días enteros para grabar, pero no son dos días enteros para grabar. Tenéis actividades, es decir, tenéis que ir a Sota, Caballo y Rey con un guión medianamente estructurado, si todavía no lo tenéis, desconociendo cómo es por dentro el Parlamento. Yo era la primera vez que iba a Estrasburgo, aunque nos trataron genial, nos abrieron todo, nos dejaron grabar en todos los lados. Y yo quiero escuchar, vosotras sois creadoras, os dan este viaje y tenéis que contarlo. En un vídeo de un minuto como mucho. ¿Qué haríais? ¿Cómo comunicaríais vuestro viaje a Estrasburgo? Bueno, yo elegí responder a la pregunta más sencilla, que era qué es el Parlamento Europeo. Yo creo que en mi primer toma de contacto con el Parlamento quería contextualizar a mi audiencia, quería que entendieran por qué yo estaba ahí y decidí ir a lo sencillo. A lo sencillo, muchas veces llegar a lo sencillo es muy complejo el camino, porque nos intentamos buscar grandes ideas y la realidad y la efectividad de la comunicación es que funciona lo que la gente entiende. Yo creo que probablemente la gran mayoría de mi comunidad no entendía qué es esto del Parlamento Europeo, entonces me inventé estos vídeos tan maravillosos. A ver, está mal que yo lo diga, pero es que quedaron muy bien, la verdad. Es el de... Ah, bueno, y conocí a Úrsula Wonder Legend. Señor Parlamento Europeo, por dentro, let's go. El Parlamento Europeo es una cosa enorme maravillosa, laberíntico. No es broma, lo de los pasillos se les va de las manos. Porque cada pasillo que atraviesa es su pito. Nenas, la jugada principal siempre es en el hemiciclo, donde se celebran reuniones bastante importantes como esta, y yo este día estaba... Porque iba a conocer a la tita Úrsula Wonder Legend, la señora presidenta Thomas Elfield, tus motomames. Seguimos porque luego tenemos las comisiones donde se toman decisiones importantes como esta en el edificio Churchill. Si mandan a DCF y los ingleses se han ido. Cosa rando, las compras rojas, Netflix, que a esta peña le descantan las banderas, sobre todo la europea. Porque Europa por Europa y viva Europa, Mari. Sí te lo digo. Tema aparte es la decoración fundianas y los cisnes. Y ojito, porque aunque los periodistas tienen sus propias alas y a todos, esta peñita está por todos los lados, literalmente. Así que cuidado con lo que dices. Bye. En esta que me han invitado aquí al Parlamento Europeo, que es al SEO, ven que te cuento de qué mala movida. Let's go. El Parlamento Europeo es, básicamente, una tendidez donde se reúncen los eurodiputados y toman decisiones que los cifran. Eurodiputados a los que, por cierto, elegimos tú y yo. Sí, sí, los ciudadanos. Y prepara el voto, mi reina, porque el año que viene toca fiesta a la democracia europea. Y tú me dirás, ¿qué se hace aquí? Por un lado, aproban las leyes que afectan a los países de la Unión Europea. Por ejemplo, la ley de servicios digitales que recula plataformas como TikTok. Además, controlan el cash, el que hay, dan el vistazo a los presupuestos. Por último, controlan a la Comisión Europea y su presidenta, Últora von der Leyen, rinde cuentas cada año. Y sí, es aquello con ella. Lo que vienen a ser dos motocamis. Bye, bye. Básicamente, fui a lo sencillo, o sea, fui a lo fácil. Por un lado, quise contar cómo era el Parlamento Europeo por dentro porque me parecía fascinante de construir esa idea que todo el mundo tiene en la cabeza, que es una idea construida por los medios de comunicación, como es la televisión, ¿no? Donde siempre tienes al corresponsal de turno, aparecen esos totales del hemiciclo. Y yo quería enseñar qué había dentro del Parlamento Europeo. Y la verdad es que la gente está muy en forma porque andas muchísimo, los pasillos, y naturalizar ese espacio. Naturalizarlo porque yo creía en el espacio, ¿no? O sea, evidentemente hubo un ejercicio previo de comprender el espacio. Me llevó unas cuantas horas. De hecho, este contenido creo que estuvimos fácilmente. Yo iba con una amiga que me ayudó a grabar todo el contenido. Estuvimos muchísimas, o sea, muchísimas horas. No sé cuántas horas fueron para un vídeo de un minuto. Realmente, esa es la realidad. Y por otro lado, yo también quería un poco acercar a qué es esto del Parlamento Europeo, pero contar un poco el tema de las comisiones, de los periodistas. Y pues creé ese día esos dos contenidos, ¿no? Y sobre todo, traducir. Traducir para mí era... ¿Qué es esto de que controlan los presupuestos? Pues a lo mejor un chaval de 14 años que me está viendo le digo que controlan los presupuestos y se me queda tieso en una silla. Pero le digo que te manejan esto y que no te abren el grifo y me entiende. O le digo que... No sé qué más decía en el vídeo. Le hablo de las comisiones. Bueno, traducir es básicamente todo lo que he estado contando antes. Traducir la información, hacerla accesible, hacerla atractiva y hacerla comprensible. Sí, perdona, dime. Más o menos. Un vídeo surgió a posteriori, que es... Te enseñó el Parlamento Europeo por dentro. De hecho, yo ya tengo las ojeras de que llevaba desde las ocho y media de la mañana. El primer vídeo de... O sea, el de qué, cómo funciona, es el segundo que hemos visto. Había un guión, pero el guión cambió. Lo bueno es que... Y yo creo que es algo que un buen periodista hace siempre. Yo me siento más periodista que tiktoker, que creadora de contenido cultural. Y es que estudias mucho. Estudias, comprendes, entiendes, analizas, te preguntas. Yo, por ejemplo, hablé mucho con Carlos. Yo le preguntaba a Carlos, Carlos, ¿pero esto qué es? Esto de las comisiones yo lo he leído, pero no lo llego a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo paso por la sala de prensa y digo, ah, o sea, ¿qué es aquí donde esto sucede? Y esto no está en el guión y se cambia. O sea, no puedes ir con un guión muy cerrado. Yo creo que si vas con un guión muy cerrado estás abocado al fracaso porque te pierdes la magia del momento. O sea, a mí me chocó mucho eso que digo en el vídeo de los periodistas están por todos los lados. No puedes decir nada. Están todo el día con una cámara. Era una fauna dentro del parlamento. Entonces, si vas con tú esto de, ah, está aquí la prensa, tal, no sé qué, pierde esa magia, esa calidez, esa cercanía que tiene el creador, esa personalización del contenido de decir, no, mira, esta gente tiene su sitito aquí puesto, pero te descuidas y te meten un canutazo. Bueno, vale, y siguiente, creo que vamos a tener que recortar, ¿no? Bueno, son estos los dos vídeos que os he puesto. Vale, acciones concretas. Premio Sajarov. No voy a entrar, o sea, voy a coger el premio Sajarov porque yo es lo que he vivido hace poco. Vale, pasamos del universal a lo concreto. Ya no solo tenéis que comunicar el Parlamento Europeo. Aida, me vais a tener que dar unos minutitos más porque yo estoy con la lengua fuera. Nada, diez minutillos, pero es que esto hay que contarlo. Vamos a ver, pasamos de lo general a lo concreto. Es decir, ya no basta con que contéis el Parlamento Europeo. Vuestra comunidad ya sabe que estáis con el Parlamento Europeo, que habéis hecho match, que os habéis enamorado, que el Parlamento, lo sabe todo, sabe que os gusta, que os atrae el tema, que lo vais a contar. No le va a sonar disonante el día que os vea. Pero ahora tú quieres contar más allá. Ya te he explicado el Parlamento, ya he ido a Estrasburgo, ya me asocias con Bruselas, que es todo esto de crear una imagen de marca como creadora. Y ahora dices, quiero contarte más. Vamos a ir un paso más allá. Porque si yo ahora llego y le digo vota en las elecciones europeas y en mi vida he hablado del Parlamento Europeo, van a desconfiar de mí. De hecho, van a decir, ¿por qué estás contando esto? ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha dado? Pero si es algo natural, si es algo orgánico, no. Y esto sucede en diciembre con el Premio Sáharov. ¿Conocéis el Premio Sáharov? Vale. Pues el Premio Sáharov es básicamente el máximo reconocimiento en materia de derechos humanos que da el Parlamento Europeo. Este año se lo dieron a Masha Amini y al Movimiento de Mujeres Iranís por Mujer, Vida y Libertad. Entonces a mí me dicen, ¿te vienes a verlo? Y yo digo, evidentemente. Y yo digo, quiero contarlo. Quiero volver a contar lo que estoy viviendo en redes sociales. Este vídeo no está publicado, por cierto, Carlos, que sepas que va a salir publicado próximamente. Es que vi con un poco de overloading de contenido, como podéis ver. Y de hecho, esta parte se corta de YouTube, ¿no? Bueno, en fin. Luego lo vemos. Vale. Quiero ideas muy rápidas, en tres minutos. Tenéis que ir a contar el Premio Sáharov. Es un premio. Cuidado, os voy a poner dificultades. Todo esto se empieza a complicar. Vais a hablar de mujeres, del movimiento iraní. Vais a hablar de una mujer asesinada. Vais a hablar de un movimiento donde se están vulnerando los derechos humanos. Vais a contar que ese premio se ha realizado a forma póstuma. ¿Cómo lo contáis? ¿Y por qué os digo que la mujer fue asesinada? ¿Por qué? Porque a la hora de las redes sociales no hay censura, pero cuidado con lo que dices o se te cae el vídeo. Entonces, esto hay que contarlo. Bueno, tienes que contarlo de una manera ciñéndote a la realidad, pero no puedes contarlo como lo contarías en una nota de prensa. Porque tienes un hándicap que es que el algoritmo probablemente te quite el vídeo si dices según qué palabras. ¿Cómo contáis este premio? En un minuto a vuestra comunidad haciendo un tema tan complicado de manera accesible. Pues, por ejemplo, yo haría el hincapié en me han invitado a un premio, a la entrega de un premio, pero el premiado no vendrá. Porque así, inmediatamente, bueno, eso lo dices en el primer segundo, y la gente se pregunta, ¿y por qué no va a venir el premiado? Y ahí explicas todo lo que ha hecho, por qué no viene, y así ya el engagement lo tienes. Hacedme preguntas sobre el Parlamento Europeo. Y hubo unas cuantas, seleccionamos las que más nos gustaban, y yo dije, ¿por qué no? En vez de contestar stories, llamé a Carlos y le digo, hacemos algo chulo, que les gustan los chavales, y que pueda estar bien. Hablo de chavales porque yo sé que es un contenido que probablemente vaya a haber gente joven, de hecho nos centramos en becas, cómo trabajar, cómo votar, e hicimos un guiño a Taylor Swift, es lo que os digo. ¿Por qué metemos a Taylor Swift? ¿Por qué se mete una voz en off donde yo me equivoco? Porque entiendo la comunicación de la generación Z, y entiendo que es más fácil que me hagan caso por Taylor Swift, que que me hagan caso por cualquier otra cosa. Entonces, recap, a Aida, que tiene el tic, acaba Patricia. Vale, nada. Mi gente, como una simple síntesis de todo esto, ceñiros a la actualidad, hay que contar la realidad pillando los guiños de la actualidad, sea Taylor Swift, sea Beyoncé, sea Madonna, sea quien sea, sea Paquita, bueno, Paquita Salas ya, pero a mí me sigue gustando, sea cual sea el tema que contáis, que esté ceñido a la actualidad. Si está desfasado, los tiempos son rápidos, caducan pronto, y no tiene sentido. Escucha a tu audiencia, entiende sus necesidades, si eres lista le crearás necesidades y ten un profundo conocimiento de cuál es el terreno en el que te mueves, o sea, entiende cómo es la montaña y ya te sumerges en la montaña. Y luego adapta la comunicación a los códigos, da igual lo mucho que sepas, a la gente no quiere saber que eres muy lista, la gente no quiere saber cuánto sabes, la gente quiere entretenerse y si encima aprende, genial. Entonces, simplifica, no me cuentes todo el rollo del Parlamento Europeo, no me cuentes todo el rollo de las elecciones, a mí en qué me afecta. Traduce, ¿qué es esto de una comisión? ¿Qué es? ¿Por qué a mí me importa? Pues no me acuerdo cómo lo contaba, pero lo contaba. Despierta la curiosidad. ¿Tienes un minuto? No puedes contar mucho más. A mí siempre me preguntan, ¿pero cómo cuentas vidas en un minuto? Digo, es que yo no cuento vidas en un minuto. Yo veo lo más importante de esa vida, creo la necesidad de que sea interesante y una vez tengo la curiosidad, sé que el espectador se va a quedar a ver todo el vídeo y después probablemente haga su búsqueda. Pero mi labor no es contar la vida de Ortega y Gasset en un minuto. Y sé fiel a la realidad. Yo es algo que es una máxima que no sé en campañas políticas, pero creo que cuando eres creadora de contenido periodista, tu moneda de intercambio es la confianza de la gente. Si la pierdes, estás vendido. Si tienes una crisis de reputación, puedes hacer como Taylor Swift. No me llegará ese momento, esperemos, porque no sé si sabré a gestionarlo. Y bueno, y que al final son todas las caras de una misma moneda, pues Wonder Legend, Metzola, Taylor Swift, Paquita Salas y ya está. Pon la última diapositiva, por favor, que mola mucho. Community Manager de la vida, disociada y desquiciada, ¿qué puedo decir? Mil gracias, chavales. Gracias, chavales. Gracias. Gracias.